de la población nació entre 1980 y el año 2000. En esta elección, el voto millenial será determinante. Esta es la primera parte de un reportaje especial de mi querido, Abraham Nava. Matrimonio igualitario. Reforma energética. Aborto. Pena de muerte. Ha estado duro esto, ¿eh? Son algunas de las inquietudes de jóvenes en México. Interés de las generaciones Y y Z, los millennials y centennials, por participar activamente en el proceso electoral del 2018. Creo que ni soy millennial ni soy, creo que centennial se llama la nueva, creo que estoy como ahí en la mitad. Es un híbrido ahí raro. Sí, creo que de acuerdo a Wikipedia soy millennial. Pues los millennials son todos aquellos que se mueven en Internet, que nacieron después del 90 y que tienen menos de 35 años. Tengo 35 años, tengo un trabajo en YouTube, entonces tengo que ser millennial. Yo también soy millennial, como otros 20 millones 927 mil 957 ciudadanos registrados en el padrón electoral, más los 15 millones 42 mil 454 ciudadanos englobados en la generación Z o centennial, es decir, quienes tienen entre 18 y 24 años. Es el bono demográfico juvenil más grande de la historia de México. Generalmente se les habla a los millennials como seres netamente consumidores, egocentristas, por nacer y crecer en el desarrollo tecnológico. Se cree que viven en un mundo digital completamente y es completamente diferente. Creo que hoy en día ese término se usa con una carga peyorativa. Se habla de los millennials como, pues no sé, como que no les interesa estudiar a veces ni trabajar. Pero sí manifestarse. Prometo de antemano que yo no me voy a ir a meter a los baños, aquí me voy a quedar y ojalá logren entrar todos los que... Ese hecho recordó que la generación millennial ya tiene antecedentes con la clase política. 132 demostró que no somos una generación apática, que podríamos salir a las calles, que podíamos exigir y muchas veces se dice que solo duramos ese verano. No fue así. Desde entonces, los jóvenes de esa generación se han involucrado en diversas temáticas sociales. Las movilizaciones por Ayotzinapa, los jóvenes cineastas ejecutados en Guadalajara, los feminicidios y el 19S. Muchos de las personas que estuvimos, que empezamos lo de verificado 19S, éramos redes de amigos, redes de confianza, que nunca dejamos de estar conectados y haciendo cosas desde el 2012. Los millennials y los centennials también tienen una opinión sobre el actual proceso electoral, sobre los candidatos y sobre por quién votarán el próximo primero de julio. Pero eso lo veremos en la siguiente entrega de Voto Millennial. Atrás de la cámara, mi compañero Julio César Montes. Yo soy Abraham Nava, para Imagen Televisión. Importantísimo sector electoral, los millennials y los centennials. Yo decía, arrancando esta elección, todos volteando a ver el voto de la derecha, cuando es mucho más cuantioso el voto de los jóvenes. Qué raras estrategias electorales, la de todos los candidatos, por cierto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.